Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia. Para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, la plataforma de YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. Ahora, vamos con la noticia. Marta Riesco, podría demandar a Diego Arrabal y Marina Esnal. En medio de su baja laboral, la pareja de Antonio David Flores ha querido lanzar un mensaje muy contundente callando muchas bocas, en particular dos, que diré más adelante. Marta se ha pronunciado sobre cómo se encuentra actualmente en medio de su baja médica, y cómo han aprovechado ciertas personas este tirón mediático para sacar partido de la situación. La reportera considera que hay varias personas que han querido aprovecharse de su situación, en donde se encuentra más vulnerable tanto mental como laboralmente, para lanzar mensajes sobre ella y cómo explica, hablar lo que les dé la gana. Después, más cosas. En este tiempo, por desgracia, he tenido que leer, escuchar, tanto yo como mi familia, muchas informaciones que son totalmente falsas. Gente que ha aprovechado, ¿no? Que estoy de baja, que no me puedo pronunciar, o que estoy en un momento débil, en lo laboral también, para arremeter contra mí y para decir cosas que son totalmente falsas. Creo que he cometido muchos errores, y es que he respondido a personas que no debería haber respondido porque luego ellas han ganado su dinero y sus historias contestándome, ¿no? Entonces han hecho como negocio de lo que yo decía cuando me defendía. Con lo cual, he decidido que hay otras formas de contestar y voy a decidir y apuesto por esa manera de contestar, por lo menos ahora. Ya sabéis por quién va. Y, por supuesto, miente. Es falso las cosas que dice, pero como no voy a contestar punto por punto las cosas que ha dicho ni yo ni mi familia, pues tendrá que contestar donde considero que va a contestar. Porque hay algo que he reflexionado mucho este tiempo y es que la gente se cree que puede decir de ti lo que quiera, lo que quiera, y que en el momento que tú contestas es como que entras en brote, ¿no? O sea, contestas y dicen, ya ha brotado, ya ha brotado. Contestas y dicen, mírala, es que está deseando que hablen de ella y contesta y no sé qué. A ver, evidentemente yo no estoy deseando que hablen de mí, yo no quiero que hablen de mí. He luchado por eso, he luchado por mi trabajo y porque no hablarán de mí. Si yo hubiese querido que se hablara de mí a nivel personal, hubiese tomado otro camino que no tome. Es respetable tomarlo, pero yo no lo tomé, decidí seguir trabajando. Es un claro mensaje hacia Diego Arrabal y Marina Esnal. Considera que ha cometido errores como los de contestar a estas personas, cuando estaba en un momento delicado, lo que ha provocado que su respuesta se le hayan vuelto en su contra, y que esas personas hayan aprovechado para hacerse intocables y poder decir lo que les dé la gana sin tener consecuencias. Al haber estado relativamente expuesta desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores, justamente después de la emisión de la primera docuserie de Rocío Carrasco, se ha convertido en el blanco de muchas críticas por su relación. Por ese motivo, Marta Riesco no está dispuesta a tolerarlo más, y va a tomar medidas para que esas personas le contesten donde le tienen que contestar, es decir, en un juzgado. Para todos ha quedado muy claro que este mensaje iba claramente dirigido a Marina Esnal y Diego Arrabal, sus principales detractores en las redes sociales, que no han dudado en dar su opinión acerca de ella. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar, dale al like y suscribiros activando la campanita.